Si tu es un beso, le doy monje En el mes de la noche En el mes de la noche Yo, 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 yo Se sube con papá, llegue a contar Pero, entretene un país Lleva que y te uncao Dentro esta ronda y me da A su salida, a su dilación Preguele para toda mi camión La deshortada me levantó Dibutadora me que se llan Quiere guardar la orgullera en cuestión La pautada me acumulada La vida es para la medicación, la vida es para la medicación, la vida es para la creación. Es una bala con pelotón, no tengo nada en contra de dos, pero dos es zorra, pero no van a borrarlo. Van a ganar dos, lo un disparo que es chis, no eres el king y te falta tu vida.